De abril, la única ley que rige este movimiento es la ley de la honestidad, del trabajo y crear empresarios puramente puertorriqueños. Porque nosotros sin Puerto Rico no podemos vivir, porque dime, de todos los países vienen a Puerto Rico y ellos encuentran a Puerto Rico lo mejor y Puerto Rico, olvídate, eso es lo mejor que hay. Así que Puerto Rico sí tiene posibilidades de vencer la gestricción de la dependencia, deben ser la gestricción de la subordinación, pero para ello tiene que inscribirse en un proceso de gestión institucional, tal y como han hecho los demás países, los pequeños y los grandes. Espontáneamente la relación centro-periferia, yo creo que Previch tenía razón, no conduce al desarrollo de la periferia. Si queremos el desarrollo como un proyecto para las próximas dos generaciones, tiene que ser un proyecto deliberado y tiene que ser un proyecto de control nacional y regional. Si Puerto Rico tiene los recursos, el problema es que hemos ido cayendo en una trampa que hace que cualquier desarrollo, bajo cualquier arreglo jurídico-político con Estados Unidos o sin Estados Unidos, se haga imposible sin antes atender el problema fundamental nuestro, esta ruptura social que ha colocado una masa enorme de nuestra población al margen de la legalidad, que ha generado un sector tan importante alrededor del trasiego de drogas y que hace que el gobierno y los sectores privados hayan formado una alianza en donde están dispuestos a permitir una corrupción rampante solo para retener el poder de repartir. Entonces, bajo esas circunstancias, nada va a ser viable. Pues mira, recursos que no se están utilizando, se piensa, por ejemplo, que no estamos generando minería. Puerto Rico tiene una industria minera grandísima para sus proporciones geográficas. La agricultura tiene que ser una agricultura moderna, dirigida a mercados especiales, por ejemplo, lo que ha sucedido con el café gourmet, para producir productos que antes aquí no se pensaba que tenían potencial, miel de abejas, para producir de forma orgánica, evadiendo pesticidas y abonos químicos y de esa manera explotar ese mercado que cada vez es mayor en el mundo entero. Así es que el campo que hay para reorganizar nuestro espacio físico, urbano, es enorme. Si nos reorganizamos, los recursos que no tengamos aquí los traemos de afuera. Ese no es problema al terminar este siglo XX y comenzar el XXI. Ese es un problema de los siglos anteriores. Una nación es Puerto Rico. Un lugar donde tenemos de todo, donde hay de todo. Es Puerto Rico porque tiene, entiendo que tiene todos los atributos que tiene cualquier otra nación del mundo. Y que no va a haber forma de destruir nuestra cultura. Y Puerto Rico, olvídate, eso es lo mejor que hay. Un sitio donde tenemos de todo. ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! La liberación de Vieques ¡No se puede dar ni un paso atrás! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! ¡Mírala, qué linda va! La liberación de Vieques ¡No se puede dar ni un paso atrás! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! La liberación de Vieques ¡No se puede dar ni un paso atrás! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda viene! ¡Mírala, qué linda va! Que no da ni un pato atrás Oiga don Juan Antonio Que la culpa me va a inspirar Para ti casará la marina De territorio nación Que no da ni un pato atrás Que no da ni un pato atrás Si hay alguno otro Que sepa improvisar Yo lo invito a que se unan A mí a cantar Mira la que viva bien Mira la que viva bien La liberación que viene Que no da ni un pato atrás Que no llega pronto Yo me voy a escadillar Óyeme venga señorita Venga la improvisación Mira la que viva bien Mira la que viva bien La liberación que viene Que no da ni un pato atrás Mira la que viva bien Mira la que viva bien Mira la que viva bien Gracias.